Música Seguramente les pasó de tener una idea y creer que iban a revolucionar el mundo de no poder dormir pensando en el día que lo hicieran realidad. Esperan a la mañana siguiente a que alguien se despierte para poder contarle lo que venían tramando y entre tostadas y mates le cuentan a su pareja o a esa persona de confianza eso que venían soñando despiertos. Y es ahí cuando se encuentran con los realistas, esta gente que les dice que su idea no va a funcionar, que es imposible y que si fuera tan buena como piensan seguramente ya la habría hecho alguien hace tiempo porque está todo inventado ya. Esta gente cree que la realidad que tienen alrededor es la única posible. Pero el problema no son ellos, el problema somos nosotros que nos dejamos convencer y vamos creando fronteras a nuestro alrededor que no nos dejan traspasar nuestros propios límites. Yo también tuve una idea y fue que cuando tuve 19 años decidí irme a Nueva Zelanda junto con mi pareja a practicar inglés. Nadie se opuso porque era parte de mi carrera profesional, yo estaba recién recibida de guía de turismo, entonces claro, era el combo perfecto. Anda, capacitate, perfecciona tu inglés y cuando vuelvas seguramente vas a ser más competente en tu carrera. El problema vino después, cuando yo empecé a buscar trabajo y descubrí que no iba a trabajar en una agencia de viajes multidestino o en un hotel cinco estrellas como muchos pensaban. Empecé a trabajar en el campo y supe que el pasaje que tenía de regreso a los tres meses no lo utilizaría. Ahí vinieron las críticas que me decían, bueno, ¿y por qué te fuiste tan lejos para trabajar en el campo? ¿Por qué? Si estabas también acá en Argentina, seguramente tenías más progreso que durante el tiempo que estarías en Nueva Zelanda. Lo que esta gente no sabía es que yo estaba trabajando en el campo juntando zanahorias y recolectando uvas, pero con gente de todas partes del mundo. Yo estaba recorriendo el mundo como nunca antes, trabajando con gente de países que ni siquiera sabía que existían. Gente de Tonga, de Vanuatu, de Samoa, que me iba enriqueciendo con su experiencia de vida. Y ahí me di cuenta que cuanto más conocía sobre el mundo, más desconocía y que la información que recibimos cuando pasamos toda la vida en una misma ciudad es muy limitada. Entre ese grupo de gente que trabajaba conmigo, hubo unos chicos que me llamaron particularmente la atención y fue el grupo de los iraníes. Era la primera vez que yo tenía la posibilidad de hablar con iraníes y de preguntarles si realmente lo que veía en la tele era tan así como yo pensaba. Así que nos pusimos a hablar y uno de los chicos me dijo que él en Irán era guía de turismo. Y ahí, en el primer minuto de charla, yo ya había encontrado la primera coincidencia. A pesar de haber sido criados en países totalmente distintos que iba a marcar nuestro futuro para siempre, ya teníamos algo en común. Pero claro, yo pensaba que estaban en Nueva Zelanda porque seguramente guía de turismo en Irán no podían trabajar. ¿Quién iba a ser suicida de visitar un país en guerra lleno de terroristas? Seguramente nadie. Así que terminé mi jornada laboral y me puse a buscar información, a ver quiénes eran estos locos que decidían visitar Irán. Y para mi sorpresa, descubrí que había muchísima gente que iba, quizás no tanta como Argentina, Nueva Zelanda, pero había bastantes y que todos coincidían en lo mismo. En la hospitalidad de la gente y en los increíbles atractivos que el país tiene para ofrecer. Esos fueron fundamentos suficientes para que yo sacara el pasaje y decidiera viajar a Irán para verlo con mis propios ojos. El problema vendría después, cuando con 20 años y desde la otra punta del mundo tenía que llamar a casa a decirle mamá, papá, me voy a Irán, como quien dice me voy a amar del plata. Imaginen la reacción si fue bastante negativa. Fue, bueno, ¿por qué Irán? ¿Por qué no España? ¿Por qué no Inglaterra, viendo tantos países? ¿Por qué justo tenés que terminar en Irán? Lo que esta gente no sabía es que yo había hablado con gente que había estado en el país y que todos coincidían en lo mismo, que era totalmente lo opuesto a que se veía en la tele. Y esta gente que me decía que no fuera a Irán, no había ido. Entonces estaban recibiendo una información errónea. Yo quería ir y escuchar la otra campana, esa que no sale en los medios. Y me encontré con un montón de mujeres curiosas, ansiosas por mostrarnos la otra cara de Irán y por preguntarme también cómo vivía yo en mi país. Un mes viajando por el país nos hizo dar cuenta de que los iraníes realmente eran extremistas, tenían razón cuando me decían que no fuera Irán. Pero eran extremistas de la hospitalidad. Ellos se peleaban literalmente entre las familias para ver quién nos alojaba, para darnos de comer un plato típico o para mostrarnos ese rincón de la ciudad que creían tan especial. Y ahí fue que descubrimos que lo peligroso no era viajar a Irán. Lo peligroso era dejar de viajar. Porque si no hubiésemos ido, tanto nosotros como nuestro círculo cercano, seguiría pensando de que es un lugar lleno de terroristas y lleno de bombas, cuando en realidad es totalmente lo contrario. volvimos de Irán con la necesidad de contar todo lo que habíamos vivido. Queríamos salir de nuestro círculo de familiares y amigos y que fuera algo masivo porque sentíamos esa necesidad de transmitir todos los buenos momentos que habíamos pasado con los iraníes. Así fue que empezamos a escribir primero en un blog, después en un libro, todas las experiencias que fuimos viviendo y dimos comienzo al proyecto Elimiando Fronteras en el cual nos propusimos unir Asia de punta a punta a dedo, pasando por países que ni siquiera podíamos pronunciar. Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán. Si ya de Irán la gente tenía preconceptos cerrados, de esta zona la gente ni siquiera tenía una idea formada. Así que hasta tal punto llegaba la desinformación. Y decidimos viajar a dedo justamente para tener que confiar en la gente a cada paso y para darnos el lujo de en el mismo trayecto que una en la ciudad con otra poder hablar con un campesino, con un multimillonario chino, con un monje budista o con un productor de lapiceras. Todos en un mismo día. Tardamos más de tres años en unir el continente de punta a punta viajando en más de 900 vehículos que nos abrieron las puertas y ninguno nos quiso matar ni nos quiso robar ni nos quiso lastimar. Todos quisieron ayudarnos. Así que eso nos hizo pensar que no fue suerte como dicen muchos. Que realmente en el mundo está lleno de gente buena lo que pasa es que no nos enteramos porque una sonrisa hace menos ruido que una bomba. Entonces no la escuchamos. Y viajando a dedo también descubrimos que la curiosidad era mutua. No es solo lo que uno deja en cada país sino también lo que nos vamos llevando. Entonces es un intercambio cultural muy necesario para ir terminando con todos los preconceptos que nos alejan de los otros. Y en ese viaje decidimos volver a Irán para recorrer Kurdistán la zona kurda. El pueblo kurdo está dividido no tiene un país está dividido entre el territorio que hoy conocemos como Irán Irak Siria y Turquía y es un pueblo que está obligado a callar todas sus tradiciones y lo que les pertenece. Entonces tienen una necesidad enorme de contarlo cuando tienen la posibilidad de que alguien los escuche. Y se daba siempre lo mismo entrábamos a un lugar a una ciudad nos recibió una familia como la que ven nos mostraba sus platos típicos nos invitaba a dormir decía yo no los conozco quiero invitarlos a mi casa estábamos una noche con un vecino la otra noche con los otros para ser un poco equitativos y escuchar a todos por igual. Y cuando nos íbamos de las casas siempre se daba la misma situación de que nos daban una bolsita podría haber sido una vianda pero ellos querían algo más duradero querían algo que pudiéramos llevar más allá del viaje y nos daban vestidos como este que tengo puesto ahora. Mi primera reacción fue decirles no yo ya tengo suficiente ropa ustedes la van a usar más que yo gracias pero te lo agradezco te lo dejo y la chica me dijo no ustedes justamente están viajando así que quiero que lleves mi cultura al mundo y quiero que le cuentes a toda la gente que cruces que existe una parte del mundo llamada Kurdistán y que no es tan así como ven en la tele. Así que como creo en el poder de la palabra acá estoy cumpliendo con mi promesa y dándole voz a la gente que es obligada a callar. y también fue en Kurdistán cuando me pasó algo que me va a quedar grabado para siempre porque estábamos haciendo dedo y veo que se acerca un auto y baja un señor que hablaba perfecto inglés cosa que no es tan fácil de encontrar en Asia y él me dice mira la verdad es que no tengo nada que hacer hoy me he estado volviendo a casa pero si aceptan contarme cosas sobre Argentina las puedo llevar al pueblo donde van queda solo a 30 kilómetros así que dije bueno perfecto o sea es el plan ideal yo le cuento sobre Argentina él no solo que me lleva sino que también me cuenta cosas de Kurdistán y la primera pregunta que me hizo fue ¿cuál es la principal diferencia entre Irán y Argentina? a lo que yo respondí bueno lo principal la simple vista es la vestimenta yo en Argentina no me tengo que cubrir como hago en Irán que todas las mujeres tienen que seguir la ley islámica que tienen que estar tapadas con el velo tener manga larga y pantalón largo y tener ropa olgada para que no marque ninguna curva femenina él no lo podía creer detiene el auto se da vuelta me mira y me dice ¿estoy entendiendo bien? sí le digo en Argentina no tenemos que cubrirnos podemos vestirnos como queramos y él me dice pero al menos Corpiño usan y ahí me di cuenta hasta qué punto llegaba la desinformación es tan grande como la que tenemos nosotros hacia ellos nosotros pensamos que ellos son terroristas andan con bombas o con armas por las calles de que nos van a lastimar y ellos piensan que andamos desnudas o en Corpiño en el mejor de los casos o que vivimos en un videoclip de Pitbull donde andamos en yates y llueven dólares y esto es lo que ven en los medios y ahí me hizo dar cuenta hasta qué punto llegaba lo que vamos recibiendo ellos y nosotros y hablo de Irán justamente porque fue el país que más me marcó en estos siete años que llevo viajando por el mundo pero no hace falta irse hasta la otra punta del mundo para generar un cambio el cambio empieza acá en la mente de cada uno de nosotros les propongo que cada día hagan algo para conocer una cultura que desconozcan pueden ir a la mezquita al barrio chino al barrio coreano ir a un restaurante a probar comida típica de un país que ni siquiera sabían que existían no saben que comen estas acciones pequeñas pero poderosas los va a ir transformando en personas más tolerantes porque la frontera más peligrosa no es la que divide Siria con Turquía ni Irán con Irak la frontera más peligrosa es la que nosotros mismos creamos y así como nosotros somos los únicos responsables por crearla somos los únicos capaces de derribarla muchísimas gracias aplausos